América Latina y el Caribe perdió casi tres años de esperanza de vida al nacer entre el 2019 y el 2021 a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, según el más reciente informe emitido por la Cepal, quienes las nuevas estimaciones de proyecciones las confirman en un crecimiento cada vez menor de la población de la región, resultante principalmente de la disminución de la fecundidad. De acuerdo al organismo, la caída entre el 2019 y el 2021 fue mayor en América Central, con una pérdida de 3,6 años, aunque se evidenció una aceleración en la pérdida de esperanza de vida en el Caribe en el 2021, así como grandes desigualdades entre países. Las proyecciones suponen que ya en el 2022 comenzará la recuperación de los años perdidos de esperanza de vida debido al proceso de vacunación y las medidas tomadas por los países para combatir la pandemia. Las estimaciones y proyecciones de las tendencias recientes de la población de América Latina y el Caribe fueron elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, División de Población de la Cepal, en conjunto con la División de la Población de las Naciones Unidas, y dadas a conocer el 11 de julio del 2022. Según el análisis, la población de la región pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a poco más de 660 millones en el 2022 y se espera que comience a decrecer en aproximadamente 34 años. El análisis evidencia también un envejecimiento poblacional y la aproximación del fin del bono demográfico. Agregan que la fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo y siguió aumentando la edad media de la fecundidad. La tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe en el 2022 estima a 1,85 nacidos vivos por mujer, cifra que está por debajo del nivel de reemplazo desde el 2015. Finalmente, el análisis aborda la creciente importancia de la migración intrarregional y advierte que uno de los principales desafíos para el estudio de la migración es la disponibilidad de fuentes de datos que den cuenta de los patrones migratorios, flujos y características de la población migrante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.